Mientras el gobierno y la central obrera boliviana negocian y discuten sobre el porcentaje de incremento salarial para este año, los empresarios privados observan con preocupación estas posiciones. Fernando Cáceres de la Cámara de Comercio expresó la preocupación del sector empresarial por lo elevado de las propuestas salariales de la central obrera boliviana, dijo. El representante de los empresarios dijo que incluso el 8% que ya ofrece el gobierno a la masa salarial es muy alto. Reconoció que la Organización Internacional del Trabajo establece que para temas de orden salarial es importante que en la negociación participen los tres actores, gobierno, trabajadores y empleadores. Este posible incremento salarial puede ocasionar unos perjuicios a los trabajadores poniendo en riesgo la estabilidad de su trabajo. Nuestro presidente Evo Morales exhortado a los movimientos sociales que por favor cuiden la estabilidad económica de nuestro país. Entonces yo creo que ya estos porcentajes que están manejando son más altos de lo que nosotros pensamos que podemos manejar como sector privado. Y yo les pediría a la COF y al gobierno, especialmente a la COF, que no se trata de subir no más. La responsabilidad de la COF, ¿cuál es su primera responsabilidad de la COF? Pelar por las fuentes de trabajo. Entonces que no las pongan en riesgo las propias fuentes de trabajo de los empleados que ellos representan. Estamos molestos por ese tema, porque Bolivia ha ratificado ante la OIT una negociación tripartita y no se está cumpliendo ese acuerdo. No se está cumpliendo ese acuerdo, el ministro de Trabajo dice que va a tratar de incorporar el triparticismo en el próximo año. Entonces lo que le pedimos es por favor que reflexione. No se trata de una pulseta entre el gobierno y COF, de ver cuánto vamos a incrementar. No se trata de eso, no se trata de incrementemos, cuando con cuidado que el efecto sea a la inversa.